Amar es un milagro, yo te amé Como nunca jamás me imaginé Tiendo arrancarme de tu piel, de tu mirada, de tu ser Yo siento que la vida se nos va y que el día de hoy no vuelve más Después de esta nueva puerta, nuestra cama espera abierta La locura apasionada del amor Y entre un te quiero y te quiero, vamos remontando al cielo Y no puedo arrepentirme de este amor No me arrepiento de este amor Aunque me cueste el corazón